Ernesto Manuel, mi amor, llegaste a nuestras vidas como una gran luz y todo fue mejor a partir de entonces. Desde que naciste, la verdad, mis ojos se llenaron de muchas lágrimas de felicidad. Desde que te vimos tus primeros gestos, tus primeros sonrisas, se notaba tu nobleza y tu sensibilidad ante todo. Eres nuestra luz, eres nuestro rey. Te amamos, Ernesto Manuel. Eres grande, mi vida. Alexander Andrés, eres un niño tan fuerte. Cuando llegaste a nuestra vida, fue una alegría que se multiplicó. Nuestro corazón se hizo más grande, se hinchó de amor. Son un niño muy claro de lo que quiere, muy seguro, muy honesto, muy sincero y muy cariñoso a la vez. Tus hermanos se llenan de alegría. Ernesto es un niño que cuenta con vos siempre. Sos su mejor amigo. Que Dios te bendiga, mi amor. Te amamos con locura, al infinito y más allá. Mateo, mi amor, mi angelito bajado del cielo. Eres una bendición que Dios nos mandó. Nuestro corazón multiplicado por tres. Te estábamos esperando con ansias, amor. Te hemos disfrutado montones. Dios nos bendijo con un milagro más en la vida. Y tú llegaste a nuestra vida. Eres un niño fuerte. Eres un niño firme. Te pareces mucho a tu hermano Alexander. Mateo es un muchacho muy tranquilo, muy sereno, de mucha paz. Me veo hoy en día y Mateo es paz. Mateo es alegría y también nobleza y seriedad. Colaborador, te entregas totalmente. Te amo con locura. Una mamá, una esposa, una mujer muy justa, muy cariñosa, muy entregada a tu familia. Haces el todo por el todo por tu familia. Tus hijos te adoran porque son la super mamá. La super mamá que está en todo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!